Vale, chavales, antes de empezar con este vídeo quería decirles una pequeña forma para poder seguirme siempre en mi canal, lo que va a pasar es que si a uno que yo subo un vídeo vais a recibir una notificación, si, cuando yo subo un vídeo vais a recibir una notificación aquí arriba, notificaciones, etc, etc, y nada, pues lo único que tenéis que hacer es ir a un vídeo cualquiera mío, vamos a ir a un cualquiera, y aquí mismo pues, por ejemplo, tenéis que estar suscritos, estáis así, imagínate de suscritos, os suscribís, y aquí al lado de donde pone suscrito, hay aquí una ruedita de esta, le dais y aparece quiero recibir novedades, le dais guardar, y ahora siempre que yo subo un vídeo siempre os va a aparecer una pequeña notificación, vale, siempre, así que esto me ayuda muchísimo a que vosotros me sigáis siempre con cada vídeo que yo suba, espero que os guste este vídeo y nos vemos en el próximo, adiós. Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo gameplay, estamos en Skywars, el mapa Rainbow, ¿no?, en el servidor Covecraft como siempre, este servidor me gusta bastante, aparte de que no hay nada lag, hay gente que me pide que juega con ella, ¿no?, aunque esto también quería decirlo, que hay mucha gente que me está pidiendo que grabe con él, pero o con ella, bueno, depende, pero tenéis que entender que yo no puedo grabar con todo lo que, con todas las personas que me lo piden, ¿no?, así que yo intentaré algún día grabar así con subs, ¿no?, estoy intentando a ver si voy a hacer un directo, ¿no?, algún día de estos, pero estoy pensando cuándo, y estaba deseando que llegara el verano para eso, porque en verano es cuando hay más tiempo, así que vamos a ver si aquí hay algún compañero, vale, eh, quiero deciros que también os tengo preparado una pequeña sorpresilla, ¿no?, que es un troleo que le, eh, bueno, que le hemos, bueno tío, no puede ser, no puede ser, no puede ser, venga, da igual, vamos a otro, vamos a otra, esto no puede quedar así, bueno, este troleo, eh, yo pienso que nos va a gustar tanto como los que suelo subir, a ver, eh, el, el único problema que hay es que éramos cuatro personas la llamaba y quería uno que estaba, pero que estaba reventando al niño, o sea, que no dejaba ni, ni abrir la boca, eh, así que había unas partes de ese video que no se podía escuchar correctamente, ¿no?, eh, por eso yo había veces que estaba mandando callar y tal y tal, pero no hacían caso, porque el tío estaba, estaba encelado ahí con el niño, que te caes, pues no sé qué, cosas así, lo tengo ya subido, simplemente está en oculto, no lo quiero subir de momento, ya que, como ya sabéis, yo siempre subo un video cada semana y quiero subirlo así un día un poco especial, ¿no?, no sé cuál, no sé, quería subirlo o no, pero bueno, no os preocupéis que ya lo tengo subido, simplemente me hace falta la miniatura, que ya con tiempo ya lo voy haciendo, que aún tengo bastante tiempo, ¿no?, eh, vamos a ir para la isla aquí de este compañero que espero que no se dé cuenta que lo estamos viendo, a ver, a ver, a ver, a ver, rápido, rápido, que no me tiran, que no me tiran, que no me tiran, vale, 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 ya sé que acabo de salir, ya sé que acabo de salir y vale, 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 bien, 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 justo a tiempo, vamos a pillar esto para aquí, como veis, me he cambiado de skin, eh, esto no sé si ya lo sabéis, no sé si lo dije en algún otro video, vamos, sí, 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 señor, sí, señor, está todo bien, está todo controlado, chavales, no hay problema, vamos a ver, no sé si lo dije yo en otro video que el, bueno, el primero que me hago una skin, no, a ver, no hay, no es un sorteo, ¿no?, pero como yo quiero una skin tenerla propia, ¿no?, ya que estas skins son encontradas por ahí y las edito un poco, pero no es una skin mía mía propia o de algún suscriptor, ¿no?, entonces yo quiero que si algún sub le apetece salir de mi canal o grabar algún día conmigo, pues eso también es muy buena oportunidad, ¿vale?, simplemente tenéis que hacer una skin que sea chulísima, no me gustan skins así, tipo, como, no, espera, no encontré ahora si algún referente, pero bueno, estos, estos que llevan cascos y llevan, o sea, cascos de música, no, esos no me acaban de convencer todavía, vamos, vamos, vale, 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 tranquilo, tranquilo, fiera, tranquilo, 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 vale, 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 perfecto, no, 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 nos matan, nos matan, vale, 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 no tenemos, uff, uff, aparte es que no tenemos ni armadura tío esto, ni flechas ni nada tío, que le den todo por saco, porque macho, así no vamos a aguantar nada, a ver, déjame un momento ajuste de vídeo, voy a subir aquí un poco, esto, es que macho, lo tengo tan corto para que no os vaya tan lag, no, vale posiblemente acabéis de ver un pequeño cambio de voz, no, que ahora se me escucha más alto o más claro, es porque ahora acabo de poner los cascos de forma diferente, no, si, es como cuando ponen los cascos de música los pones en el cuello, no, el micro como está para arriba, pues el micro está más cerca de la boca, evidentemente, entonces así, pues, yo aunque no escuche el juego, por lo menos se escucha más alto, no, que es lo que yo quiero, a mí que escucha el juego, pues me da un poco igual, no, pero bueno, que escuchéis vosotros mejor, pues sí, a ver, también quiero decir que si de vez en cuando escucháis algún sonido como un soplido ahí, es porque no me estoy acostumbrando, entonces no sé como va muy bien el sonido, si ves que de vez en cuando escucháis así eso, es porque igual, cuando yo respiro algo, se nota así un poco tal, pero, espero que no moleste mucho el vídeo, vale, bueno, vamos a ver, no tenemos bloques, esto va a peor, así yo pienso que se me escucha como más claro comentándolo, no, ya que hay veces que cuando hablo, pues, o se me escucha muy bajo, o hay problemas de audio y todo esto, y no se me escucha claramente, así que yo pienso que así, aparte de mejorar, ¿no?, en los vídeos, pues, no sé, así os podéis enterar un poco mejor de lo que yo estaré comentando en ese momento, ¿no?, madre mía, ya sé lo que, aquí ya sé lo que podemos hacer ahora mismo, déjame, vale, la madera ya, ya la tengo aquí de sobra, tenemos aquí una cañita, que yo soy un asco la caña, bueno, no soy tan pro, pero bueno, me estoy empezando a, a hacerme con la caña, ¿no?, eh, voy a dejar, si queréis, si, ah, bueno, bueno, esto también quiero decirlo, que he flipado con el vídeo anterior, ¿no?, que hemos llegado a 26 likes, y este vídeo, este vídeo de aquí, voy a decir que el reto era, eh, llegar a 25 likes, pero bueno, yo como veo que ya, ya lo hemos superado en el mismo vídeo, pues, o sea, ya hemos superado el reto de 20 likes, y el de 25, así, sin decirlo, así que muchas gracias, eh, también, ¿qué es lo que voy a decir?, sí, 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 vale, eso, que, si queréis, o, bueno, mejor dicho, si este vídeo pasa más de los 25 likes, o 25, anda más o menos por ahí redondeado, aunque, mejor que pase, ¿no?, pero bueno, si veo que anda por ahí redondeado los 22, 23, o más, pues que sea un mejor, claro, eh, voy a hacer un vídeo de cómo usar la caña, ¿no?, porque hay gente que no sabe cómo usar lo de los números, entonces es un truquillo que yo tengo, eh, así que, ese truquillo yo lo desvelaré, si damos superado el reto de este vídeo, ¿no?, que es llegar a, a las cifras de 25 likes, o pasarlo, bueno, claramente, porque ya hemos llegado, madre mía, una pechera, menos mal, ya estamos algo más protegidos, ¿no?, o hay un casco, ahora sí, ahora sí, a ver, vamos a ver, no es una cosa grandiosa, pero bueno, eh, por lo menos vale para cubrirse, venga, vamos para allá, vamos para allá, también necesitaría un poco de flecha en ese encuentro, que eso me viene de maravilloso, a mí ya, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, también pronto voy a hacer, eh, un vídeo que es reaccionando a mis vídeos anteriores, ¿no?, ya que me he, bueno, no voy a decir nada, pero, todas las personas de pequeño siempre son niños rata, ¿no?, incluso hay gente que me puede considerar niño rata, yo no sigo a Vegetta ni a ninguno de éste, ¿no?, pero bueno, eh, quiero que veáis, y aunque ya haré yo un vídeo, mis vídeos anteriores, porque tenía una voz de ratilla en mis vídeos, chaval, que ahora mismo lo veo, es que yo todavía me acuerdo de que cuando estaba en ese momento, en esa edad, ¿no?, pues, yo decía, guau, qué voz de machote tenía, ¿no?, porque, no sé, era pequeñito, no, pues no sabía, ¿no?, pensaba que tenía una voz así grave, tal, de machote y tal, pero no, resulta que ahora al escuchar a esa voz comparada con la de ahora, pues es un puto niño rata de mierda, ¿no?, así que, jeje, jeje, uff, vale, vale, iba a decir, iba a decir que iba a ir primero a esa isla, pero bueno, me la voy a jugar yendo porque para el medio, espero no cagarla, solamente quedan 5 personas y creo que lo más que lo, que eran 36, o sí, personas que había en total, así que estamos aguantando bastante, ganemos o no, ganemos, eh, veo a un tío por allá a lo lejos, espero que no me dispare, vale, 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 va, voy a necesitar, más madera, así que venga, vamos para allá, todavía estoy pensando que series puedo hacer, ¿no?, para que se entretenga muchísimo más, y no sé, algún reto también hacer por ahí, todavía tengo que hacerlo de Charlie Charlie, que ahora está muy de moda hacerlo, ¿no?, pero bueno, no sé, de todo a su tiempo, ¿no?, que todavía estoy pensando que hacer, porque estoy grabando así gameplays de estos, porque no tengo ni idea que subir, a ver, lo voy a ser sinceramente, ¿no?, alguno me pide que sea más, que tenga más variedad en el canal, ¿no?, pero, a ver, tened en cuenta que el partner que yo tengo no da pa' un duro, ¿sabes?, entonces no puedo andar comprando juegos para grabar, yo, si tuviera, por ejemplo, cada mes ganar, aunque sea menos, aunque sean menos de 5 euros, iría ahorrando, o pondría yo algo de mi lado, ¿sabes?, pero poner de mi lado pa' poca cosa, pues, es que no me da ni un céntimo, os lo digo en serio, ¿eh?, ya sé que no tengo muchos suscriptores y nada de esto, pero bueno, aún así, que me dé, yo qué sé, 10 céntimos por cada vídeo que tenga, yo qué sé, más de 300 reproducciones o más, yo con eso ya me conformo, 10 céntimos, voy ahorrando con cada vídeo, pim, pam, pim, pam, y pista, ¿eh?, ¿sabes?, pero es que no me da ni un vídeo que subía yo de un niño rata, llegaba a los, ¿cómo era?, no, 200 y pico reproducciones, tenía muchísimos likes y todo, y no pasaba del céntimo, del, ¿sabes?, ¿cómo lo oís?, del céntimo, jillo, ¿eh?, no, no de 10 céntimos, no, del céntimo, de uno, no llegaba a uno, chaval, un céntimo, por lo que, uf, 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 compañero, compañero, me acabas de pegar un susto, ¿verdad?, no, 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 me viene, me viene, me viene, no, a ver si le puedo hacer todo el lío, a ver si le puedo, no, no, tenía que haber acabado el puente, rápido, 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 no, 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 chaval, guau, chaval, guau, chaval, guau, chaval, guau, chaval, como me libre de esta, como me libre de esta, vale, 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 vamos a ver, nos acabamos de librar de esa de una manera espectacular, no tengo comida, me cago en todo en serio, no tengo comida, necesito comida, que no me he regenerado, en serio, vamos, algún cofre que haya por aquí, comida, no, tío, no tengo comida, ah, que fallo, tío, quedamos tres personas, guau, no, tío, yo pienso que no voy a dar más, hasta aquí, yo pienso que va a acabar el vídeo, vamos a intentar llegar a estas islas, a ver si dejar un poquillo de comida, no, que no sean tan ratas, estas creo que estaba ya antes aquí, no, no, o sí, no sé, no, creo que no, 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 a ver si dejaron aquí algo de comidita, yo qué sé, tío, vale, 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 perfecto, perfecto, uff, cuidado, cuidado, es que ya me pongo hasta nervioso, chaval, madre mía, está durando diez minutos este vídeo, no puede ser, no sé cómo está durando tanto este vídeo, si es que aparte está quedando epiquísimo, porque nos la jugamos muchísimo, en cambio ya están allí campeando en el centro, oh, bien divertido, somos unos ratillas pequeñitos, y eso, bueno, que pronto ya subiré el vídeo este de los torleos, vale, espero que no os moleste y que gracias por este apoyo que me estáis dando, bueno, porque me anima muchísimo seguir grabando ya, no sé cuántas veces lo dije ya, pero bueno, es que es verdad, es que me anima, y no quiero que este compañero, ah, queda solo este, vamos, vamos, oh, lleva aquí la hora, lleva hack, lleva hack, lleva hack, pero puedo, no, 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 se ha acabado, bueno, 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 venga tío, venga tío, venga tío, vamos a ver si le hago el lío, le hago el lío, le hago el lío, no, 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 pero no tiene, tiene antinovac, tío, en serio, me cago en todo, bueno, a ver, hay que mirar por el lado positivo, y el lado negativo, el lado positivo, es que, bueno, chavales, no, no puede ser tío, justo al final, bueno, no pasa nada, espero que os haya gustado este gameplay, y deja tu like, compártelo con tus amigos, y de verdad, si ves que ahora hay un cambio de voz así, a mejor, pues deja tu like, compártelo con tus amigos, el vídeo, es que ya, 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 lo digo siempre, ya, bueno, pero eso, y si empezaste a comentar ya, la bomba, chao.